Dan, Dan, Dan y Yuria te mandan muchos saludos. Estaban como de, ay, es una entrada a la entrevista y yo, Nel. No, no estoy. Hola, ¿qué tal chicos? Pues hoy estoy con una invitadaza e invitadaza, o sea, además de ser una gran estrella ya en Corea, en México, una gran amiga mía, ya se los había presumido antes. Así que muchas gracias, Carla Ávila, mi amor, corazón mío. Pues bueno, Carla, muchas gracias. La verdad es que vamos a conocerte un poquito mejor. Esto, bueno, es un video para gente en demand que tú conoces perfecto. Gracias, gracias por vernos. Te amamos. Y lo que te quiero preguntar, todo el mundo habla de tu historia y yo creo que es importante saber quién es Carla, cómo llega a Corea. O sea, sé que te aventaste por una beca. ¿Cómo te quedas en Corea? Cuéntanos súper rápido, ¿qué pasó? Pues bueno, me subí a un avión y llegué a Corea. Digo. No, bueno, yo inicialmente vine a estudiar coreano para meterme a una segunda carrera, apliqué para la beca, no me dieron la beca, me quedé estudiando coreano. Mientras estudiaba coreano, hacía trabajos de medio tiempo para pagarme mis estudios y en una de esas fue cuando me llaman un día para hacer un drama. Le gusté a la de casting, me siguieron llamando y conseguí, apliqué para mi visa de entretenimiento con una compañía que me diera el sponsorship. ¿Cómo se me olvidó cómo se dice sponsorship en español? ¡Patrocinara! Patrocinara. Para que me patrocinara la beca, la beca, la visa de entretenimiento y este, pues fue así como un tres. Ya te resumí dos años. Me resumiste dos años, sí, ¿no? Yo así como de... Bueno, déjenme contarles así rápido en flashback nuestra historia. Yo a Carla la conocí de pronto. Por un mensaje que nos mandamos en Corea y se acabó y se convirtió en mi mejor amiga, o sea. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es muy bien! Así es, pasamos muchas aventuras en Corea juntas y pues yo me acuerdo de esa etapa cuando estabas estudiando y cuando andabas por allá, pues macheteándole, desde siempre macheteándole. Claro, ¿no? Pues te acuerdas que nos teníamos que ver entre dos, tres de la mañana porque era mi único tiempo libre. Así es. Así que me la pasaba estudiando y trabajando durante el día y terminaba de trabajar súper tarde y bueno, en Corea, como sabemos, mi gato también quiere hacer cameo. ¡Hola! ¡Qué lentísima! Está perfecto, está perfecto. Aquí no hay restricciones, en Javier donde más no hay restricciones. Si el gato quiere pasar y mostrarnos su colita, puede hacerlo. Bueno. Sí, así era. Sí, pues bueno, en Corea como, la ventaja es que hay cafeterías 24 horas. Entonces sí podemos vernos a 10 horas y es seguro, así que. A ver, creo que tengo las fotos de la cafetería que nos tomamos a las 3, 4 de la mañana ahí con el café. Ay, no, Karen, tú. Y nos fuimos al acuario y bueno, muchas gracias. Ay, pues te aclaces por irme al acuario. Conmigo, es que era mi penúltimo día. Ya después de que les contamos todo el chisme a todos los seguidores de Halion Demand. Quiero preguntarte, digo, yo sé que hiciste muchos castings. ¿Cómo llegas con Netflix? Porque sé que este no es tu primer trabajo con Netflix. Es súper importante decirlo. Entonces, cuéntame, ¿cómo llegas a Netflix? Bueno, la verdad es que la película originalmente se iba a sacar a cines y después de cines se le iba a vender a Netflix. Pero ahora sí que con lo de la pandemia y todo, pues ahora sí que sacarlo a los cines no iba a ser rentable, se iba a perder más dinero. Entonces se le vende directamente a Netflix para que salga en su plataforma. Entonces, pues Netflix la acepta, la compra y empiezan a hacer todas las traducciones y los doblajes, porque se doblan en varios idiomas también, para sacarlo mundialmente. Y ahora sí que fue así como que llegué a Netflix, ahora sí que fue gracias a la pandemia. Ay, sí, algo bueno de la pandemia. Digo, yo sí tenía la esperanza de verla así con mis palomitas en la gran pantalla y todo, pero la ventaja es que, bueno, llegó a todo mundo y ahora sí que, pues, todos ustedes también lo pudieron ver y disfrutar. Y está súper, o sea, a mí me encantó la historia. Yo estaba curiosa sobre el personaje, pero cuando me di cuenta que eras la villana de la historia, o sea, además de mis gritos, en mis stories así de, ¡ay, yo me conozco, es mi amiga! No, 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 no inventes, o sea, fue increíble. ¿Cómo te preparaste para el papel? O sea, ¿cómo? Con el papel, más que nada, pues, me iba a clases de artes marciales, bueno, de stunt, ahora sí que yo iba a clases de stunt porque me tenían que enseñar a pelear como actuado, porque yo aprendí a pelear en México, o sea, tenía bases de pelea, pero tenía, yo tiraba a matar, como tiene que ser, ¿verdad? Pero aquí tienes que como pelear actuado, entonces pues ya vas y te enseñan, y te enseñan la coreografía que es para tu escena. Entonces, además de enseñarte cómo patear, en dónde pegar, o cómo hacer los golpes, también te enseñan la coreografía de la pelea. Y ahora sí que estuve yendo con eso. También estuve a dieta estricta porque tuve que bajar de talla en muy poco tiempo. No se los recomiendo, chicos, por favor, si quieren bajar de peso, háganlo de manera saludable, por favor, no hagan las dietas de aire, lo que encuentran en internet. No son saludables, me dio anemia. Sí, me dio anemia. No inventes, oye, pero ¿ya todo bien o qué onda? Sí, ya me recuperé, lo único que sí es que pues me llegué a dislocar la rodilla dos veces en menos de una semana, y me lastimé el cartílago, y el cartílago no tiene manera de recuperarse. No inventes. Bueno, los gajes del oficio, oye, o sea, sacrificas un buen de cosas. Y hablando de esto, o sea, porque a mí me gusta, a mí me encanta que la gente dice, ay, no sé, la mexicana talentosísima, y sí, 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 lo es, ¿no? Pero, o sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, son muchos sacrificios, es mucho picar piedra, es mucho buscar oportunidades. Entonces, cuéntame un poco, o sea, el proceso, ¿no? Quizás, ¿qué les dirías a los demás? Porque yo creo que, o sea, todo el mundo dice, oh, sí, Carla está ahí, que ya vieron lo chido de Carla, pero ¿qué ha sido la dificultad más grande del proceso de convertirte en actriz en un país como Corea? En Corea como tal, bueno, ahora sí que te vuelves muy consciente de tu imagen, porque todo el tiempo es cara, 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 y todo el tiempo te dicen, estás gorda, no eres bonita, no eres suficiente, ta, 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 ta. O sea, o te llegan mensajes de, te ofrezco cirugía gratis a partir de que seas la modelo, este, de lifters, o no sé qué. Entonces, hay muchos modelos aquí en Corea, por años, que obtienen cirugía de nariz, de lifters, de barbilla, o sea, 20 mil cosas. Entonces, la imagen es una presión muy grande, luego sabes qué talentos extra tienes, te vuelves como muy consciente y llega un momento que te puedes llegar a ser muy inseguro de tú mismo. O sea, tienes que ser muy planteado de quién eres, no si te vas a tener con problemas de identidad hasta cierto punto, porque todo el tiempo te van a estar comparando, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sí es un tanto difícil. Y la gente dice que, pues, como foráneo es más fácil. Sí, pero no. Tienes preferencia para algunas cosas, pero también legalmente estás más descuidado que un coreano. Entonces, ahí vamos los dos. Entonces, a nosotros nos piden mucho, pero a los coreanos les piden más, pero están protegidos legalmente de una mejor manera que nosotros. Entonces, ahí nos vamos con la balanza. Entonces, la verdad es que el mundo de entretenimiento coreano es muy lindo. Son muy organizados, sin embargo, es muy pesado. Entonces, para todos los chicos que quieren venirse acá o que quieren aplicar, tomen en cuenta que Corea sí es un gran país de un gran crecimiento, pero exigen demasiado. Entonces, es un trabajo constante y duro, constante y duro. Y te van a criticar. Ellos van a pensar que lo están haciendo sin lastimarte, pero tú lo puedes recibir de otra manera. Así que tomen en cuenta que esa es su manera de hablar, su manera de pensar. Y si este es tu sueño, aguántate y con mucha energía, por decir palabras que podemos evitar. Vente y trabajale, pero no es fácil. Ahora sí que si sabes cantar, si sabes pintar, si sabes rapear, si bailas, si tocas instrumentos, si haces deporte, entre más talentos tengas, eres más atractivo para aquí. Y entonces, prepárense en todos los ámbitos. Bueno, suena difícil. A mí me encanta que mucha gente sueña y dice, bueno, me voy a ir y voy a hacer y voy a estudiar coreano y lo que quieras. Pero yo creo que estoy completamente de acuerdo. Tienes que llegar ya con todo puesto. Sí. No sé si. Pues sí. ¿Qué te digo? Yo lo sé. El vivir proceso. Oye, Kedla. Bueno, ahí te va una pregunta. La verdad es que eres la envidia de mucha gente porque has trabajado con, pues con todos estos, con todos estos actores de alto calibre, ¿no? Soy un sí, también estuviste en Recuerdos de Juventud con Parvo Bomb, ¿no? Entonces, la neta es que, pues, ¿cómo fue tu experiencia? Digo, tienes la experiencia de poder conocer a los actores por lo menos poquito, ¿no? Ahí convivir con ellos. La verdad es que, hasta cierto punto tengo suerte de tener mala memoria. Es que te lo, mira, a mí me lo pones enfrente y yo no sé quién es. Entonces, como a mí me vale cacahuates o yo voy a hacer mi trabajo, no me importa con quién vaya o cuál sea mi puesto, yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer bien. Pero en todas las grabaciones hay mucho tiempo de espera o mucho tiempo de preparación. Entonces, este, yo puedo hacer mi teléfono, en mi mundo y lo que quieras. Entonces, seguido me toca que sin querer, me toca sentarme al lado del actor porque yo no sé quién es. O sea, yo veo ahí alguien sentado y yo veo una silla, pues ahí me siento. O viceversa, yo estoy en vivo, en mi mundo y ahí se sientan. Entonces, ahora sí que, pues, es la ventaja de que no se sienten como atacados porque muchas de que los ven y, ¡me puedo tomar un mono contigo! Y yo estoy como que de, y yo estoy como, compa, vienes a trabajar. Así de verdad. Actitudes que tienen que evitar si en algún momento entran al entretenimiento coreano, ¿no? Me pasa mucho cuando, por ejemplo, nos toca a nosotros ser prensa y nos invitan eventos, ¿no? Y me acuerdo perfecto, o sea, como en KCON, ¿no? O sea, yo enfrente de Astro y yo así pellizcándome para comportarme. Me acuerdo que, me acuerdo que en algún momento fue así como, ya viene Astro y yo así, respira, pellizcate y no gritos porque te van a sacar. Pues sí, uno, uno tiene, pues sí, uno se agarra donde puede. Como que en KCON, ¿sabes? No, bueno, tú, o sea, para los que no conocen mucho a Carla, Carla es súper fan de Seven. Entonces, pues bueno, ya tuvo que pellizcarse, ¿no? Además trabajó con, también trabajaste con el de G.O.D. que yo amo. Es que yo soy como de la súper vieja escuela del K-pop. No, es que yo también, me vas a decir que Seven es de la nueva escuela, güey. Ah, no, no, güey. No, pero es que G.O.D. yo lo ubicaba a la cara y yo decía, ¿qué señor tan más buen pedo, güey? Además de estar en el último, ¿no? Como cuarenta y cacho tiene el hombre. ¿Tiene cincuenta, güey? No, sí, sí. ¿Ya se agotó? Sí, sí, o tú, no, sí. No, debe tener unos cincuenta. Tiene cincuenta y dos. Porque era el más grande de G.O.D. cuando, pues cuando debutaron. Entonces, ahorita ya están viejitos. ¿Qué importa? Ellos se mantienen. No, pero sigue hablando súper pocho, ¿eh? O sea, él sigue siendo kiopo, kiopo y súper buena onda y fun pack. Ya ves que yo he trabajado en Villaguerrero, en la taquería. Él conoce Villaguerrero y le gusta. Es de sus taquerías favoritas. Me encantan los tacos. Oye, esto está buenísimo. Para que la gente te conozca un poco más. Carla trabajó en, si no me equivoco, ¿fue en uno o varios? En varios. Trabajé en dos restaurantes mexicanos. ¿Sí, no? En dos, pero en el primero terminé súper mal con la dueña porque tenía broncas con los mexicanos. O sea, me llegó gritando porque yo le dije de... Porque no me había pagado. Y yo así como que tengo que pagar mi renta. Y le pedí mi pago, le pedí mi pago, le pedí mi pago. Y hasta que le dije, oye, pues me dice, estoy muy ocupada como para preocuparme por cosas insignificantes. Y yo, pues no sé de qué pago de tus empleados era algo insignificante. Bueno, se enojó, me marcó, me gritó, me dijo hasta que me iba a morir y renuncié. Y luego encontré Villa Guerrero y bueno, ahí es mi segunda casa y son como mi familia y yo voy cada vez que cuelo. Y esa es la que me encanta. No, bueno. Y bueno, además, además la comida mexicana debe ser muy interesante para los coreanos, yo creo. Les debe gustar mucho. Aunque de repente tiene problemas con el cilantro. No a todo el mundo le gusta el cilantro. Yo creo que eso es cómodo para todos los asiáticos, ¿no? No, fíjate, al chino le encanta. Es que yo no puedo decirlo, pues. Sí, a los chinos comen mucho cilantro. Por ejemplo, por donde está ubicada la taquería, hasta cierto punto queda relativamente cerca de empresas de entretenimiento. Pero, entonces, conozco idols que han ido a la cafetería, a la taquería. A la taquería, entonces, sobre todo uno, es que no puedo decir idols por seguridad de ellos. Sí, por seguridad, no, 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 para nada. Solo digamos que, bueno, es un grupo de bastantes chicos y hay dos o tres que son chinos en ese grupo. Y esos son los clientes más frecuentes. Y el que es también americano. Muy bien, muy bien. Ya nos imaginamos quién es, la verdad, ¿no? La verdad, es de obvio. Pero, bueno, total. Oye, hablando ya un poco más de la película. ¿Qué consideras que sea única a barredores espaciales? O sea, además de que, yo te voy a decir algo que me llamó mucho la atención de la película. Había, o sea, el hecho de que los actores estuvieran hablando en sus idiomas originales, la hace espectacular. Yo esperaba que tú hablas en español, la verdad. Pero, pues, bueno, eras acá, acá, la number one del ejército, la malota. Y yo gritando, ¿qué pe...? Ah, no, ah, no. Perdón, no puedo decir estos videos. Estas cosas en YouTube me van a malar. Eso va para el público, tenemos que... Ya, ya. Lo siento, ya me conocen. Pero sí, yo estaba así muriéndome. Pero, ¿qué crees que la hace especial? Porque la verdad es que, o sea, esta entrevista está dentro de la reseña y ya la verás en el video. Pero, ¿qué la hace diferente, Carla? O sea, ¿qué te parece futurista? Es como una mezcla rara. ¿Qué onda con barredores espaciales? Fíjate que por más pienso en la película y es como... ¿Babel? ¿Ubicas la historia de la Torre de Babel, la bíblica? Sí, claro, claro, claro. No sé por qué me acuerdo de eso. ¿Es una combinación de eso junto con... Cantinflas el barrendero? No, bueno. Es como el chiste perfecto para Halion de Mago. Porque siempre ponemos escenas de telenovelas mexicanas. Entonces... Sí, entonces... Imagínale. Es súper interesante. Entonces, mira, para empezar, es una producción muy, muy... ¿Qué es lo que se llama? Ambitious. Ambiciosa. Es una producción súper ambiciosa porque ahora sí que es la primera sci-fi de Corea. Es la primera sci-fi. Entonces, mucha crítica si no salía bien. Luego, meten a tantos araños en esta película. Y los ponen a hablar a cada quien su idioma. Y si no lo haces bien, esto sí va a ser un... Desastre. Entonces, yo creo que el director fue muy, muy ambicioso. Tiene un oso. Los tiene bien puestos los pantalones. Para decir, voy a hacer esto y lo quiero hacer de esta manera. Y sé. Tienen que aguantar los demás con mi decisión. Entonces, yo sí creo que fue algo súper interesante. Y yo creo que tiene muy buena historia. La historia sí es muy coreana porque es muy romántica. A diferencia, pues, de otra gente que le gusta más acción y otras cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta que es una historia coreana, no es una historia de Hollywood. Entonces, el coreano es como más romántico, no más, este, mellow con las historias y cómo las cuenta. Entonces, creo que aún así tuvo una buena forma de decirlo, de llegar. Y además de que abrió la puerta para nosotros los extranjeros en el mercado. Ahora sí que no fue Corea yendo a Estados Unidos o América con el K-pop y los K-dramas. Esa vez fue, nosotras producción, vamos a aceptar a los extranjeros y que se involucren. Entonces, creo que fue muy interesante y muy divertido. Oye, ¿y tienes alguna experiencia o anécdota que sea como graciosa o que te acuerdes mucho estando en el set, no? O sea, tal vez, o sea, convertirte en Camila, me imagino que era pesado. O sea, ponerte el traje, ponerte el maquillaje. O sea, y además pantalla verde, me imagino, totalmente. Mucha pantalla verde, mucha, mucha. Entonces, no te imaginas como que el super set, estoy como super bien puesto. No, mucha pantalla verde. Mucha pantalla verde y cosas como destruidas. Y tu aire. Sí, bueno, el de los que estaban más realizados era la nave espacial y la escena del club. Porque, bueno, ahí me cortaron más, entonces, pero bueno, la escena del club se estaba más como armado. ¿Qué más? Bueno, esta Yerin que hace Dorothy. Este, bueno, esta Dorothy, cuando me vio por primera vez se asustó un poco. Ay, chiquita. Porque sí parecía el guasón, yo mal pintado. Y entonces fue así como de... ¿Y quién es esta Oni? Y eso fue como de tranquila. Cuando Kinteri habló conmigo en inglés, o hizo su mejor intérprete de inglés. Porque si es que, como me sentaban al lado de ellos, la verdad es que a mí se me salía la India María. Me pesaban las... Me pesaban las trenzas y el reboso se me salía. Así que me daba un poquito de pena siempre estar en el teléfono. Entonces es como que... Me da pena. Pero lo que es este Jin Sung Kyu, Tiger Park, siempre me saludaba, era de... Y yo, después de haberle hecho el oso con él en la clase de entrenamiento, pues ya sin ningún problema. Entonces con él súper bien. Oye, pero ¿entrenabas con él? O sea, tenía que ensayarlo, me imagino. O sea, tenía que ensayarlo, me imagino. Teníamos que entrenar juntos, sí. Inicialmente sí teníamos que entrenar juntos. Pero cuando empezamos a grabar... Porque se cuenta que nuestras escenas eran al final. Entonces teníamos que entrenar primero. Entonces yo fui primero a entrenarme porque tiene una agenda más apretada que la mía, evidentemente. Entonces yo iba más tiempo a entrenar porque tenía que hacer más cosas que él. Pero... Y sí fue un día. Y fue el día que lo conocí. Yo no sé de qué era actor. Y yo, como dije, o sea, yo nunca me entero quién es quién. Y yo estaba con el chongazo arriba, sin maquillaje, toda sudada, ropa así. Pero ni siquiera es ropa deportiva bonita. Porque realmente no hago tanto ejercicio aquí en Corea. Entonces no tengo como que ropa deportiva. Me ponía las t-shirts que tenía extras con los shorts que tenía así como meh. Y así me iba a entrenar. Y... Él fue también a entrenar, pero yo pensé que era otra persona del estudio, de la academia. Y él estaba enseñándole sus habilidades ahora sí que al director. Pero al director de stunt, no al director de la película. O sea, al director de escenas de acción. Porque tienes que enseñarle cuáles son tus suertes para que también puedan acomodar un poquito las escenas a tu perfil, ¿no? Resulta que él sabe hacer capoeira. Entonces pusieron un poquito de música capoeira, enseñó sus movimientos. Yo en el fondo escuché samba. Y que me pongo a bailar. Y él así de... Ah, ok, no. Sí, literal. Fue de... Ay, baila. Y yo así cotorreando, platicando, talala, talala. Porque estaba sudada. O sea, de que da pena que nada. De a ver si de que era una corra no me acerco ni bailo, o sea. Yo me puse a platicar como súper casual de... Ay, sí. Witty, Witty. Ja, ja, ja. Hasta que me enteré que era uno de los actores principales. Bueno, por lo menos ya te conocía y había confianza. Sí, había confianza. O sea, yo rompo el hielo de la mejor manera posible. Me queda claro. Lo recuerdo. Nuestro primer encuentro. Hola, soy Carla. Me pasaron tu número. Sé que eres mexicana, estás en Corea. Nos vemos. ¿Es usted? Sí. Puedo buscar el mensaje. De lo juro. Pero que tienes que poner eso. Bueno, le fue mejor a ti que a Paola. A Paola es otra mía nuestra. A Paola, ella nada más me dijeron que estaba también aquí en Corea, estudiando en la misma universidad que yo, en el mismo curso de coreano que yo. Y entonces pregunté a la maestra. Maestra, ¿hay otra mexicana? Y dice, sí, en el salón de al lado. Y yo, ok. En el descanso nada más voy al otro salón, abro la puerta y yo, ¡¿Quiere un mexicano?! Y luego, Pao, que es tan tranquila. Sí, súper genial. ¿Yo? Y yo, ¡ay, Paola! ¡Ay, me siento! No, no inventes. Bueno, esta es la personalidad real de Carla, o sea, me imagino, me imagino que... Que debe ser como súper. Qué raro, pero bueno, para no que tarde mucho tiempo, Carla, me gustaría que invitaras a la gente a ver la película y sobre todo, pues, bueno, te lucieras, ¿no? O sea, apoyen el talento mexicano, señores. Ya le mandamos muchos tweets a Guillermo del Toro, ¿no? A ver si nos pela. Ay, sí, ojalá que nos hagan caso. Porque, pues, ¿quieres o no? Los dos somos de Guadalajara. La página. Sí, sí, sí. Y, de hecho, hablando de Guillermo del Toro, lo que fue Shapes of Water, la forma del agua, tuvo mucho éxito aquí en Corea. O sea, la gente le encantó, ¿eh? O sea, yo creo que la vi dos veces en el cine, yo. Porque a la gente le encantaba, le encantaba, le encantaba. Así que hay que retuitear. Guillermo. Ojalá, ojalá nos vuelva. No te preocupes, Lelo. Volvemos a tuitear. Lo ponemos en el Twitter de la page cuando salga el video. Ya sea el, sí, Guillermo. O su community, porque no creo que él maneje todas sus redes. Pues, muchas gracias, Carla. Por favor, todos vean Barredores Espaciales. Apoyen a Carla. Vean Recuerdos de Juventud también. Ella sale. ¿Algún otro proyecto que quieras que vea la gente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo una historia divertida, si les quieren que les cuente. Cuéntame. ¿Hace cuenta que, ya ven, bueno, que como ya salió el aire, yo no puedo contar. Lo único que no sé es que, ese que capituló. Pero, ya ven que también hay un nuevo, ay, perdónenme. Hay un nuevo drama en Netflix con Sun Yungi, que se llama Benzino. Resulta que me tocó ir un día de extra. Y quien me reconoció fue la que se encarga de su ropa, socialista. Y me dice, ¿ya lo saludaste? Yo, no, pues, que me va a pena. Y ella, pues, este, me dice, no, vente pa' acá, que no sé qué. Entonces me llevó, lo saludé, hablamos súper bien. Me dice, es que sale súper padre en una película, que no sé qué. Y yo, pues, yo quiero agarrar, yo no sé cómo salgo. Pero, obviamente, ya lo había visto. Y ahora sí que, súper entretenido, súper buena onda, súper... Un, 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 o sea, la verdad es que súper bien. Súper humilde, ¿no? Súper amable. Sí, la verdad es que porque yo iba como ex, o sea, yo ni siquiera tenía un rol. O sea, yo iba nada más ahí de pasadera. O sea, yo estoy nada más ahí pasando por ahí en esa escena, no se los puedo decir, porque no puedo dar detalles exactamente. Pero, o sea, la verdad es que es súper humilde, súper buena onda. El staff también me reconoció, su manager también me reconoció y me saludó súper bien. Entonces, la verdad es que es un drama que voy a apoyar, porque la historia se ve súper diferente y súper entretenida. Además de que es un personaje totalmente diferente. Pero proyectos míos, personales, bueno, estamos ahorita trabajando con la red social, con la red global de mexicanos en Corea, no, red social, perdónenme. Perdónenme, uy, es que... Ese es como... ¿No te quieres separar, oye? No. Tiene mamitis. Tan lindo. Claro. Entonces, estás en la red global de mexicanos en Corea. Sí. ¿Y ahí qué podemos encontrar? Cuéntanos un poquito. Bueno, la red global es como para dar a conocer e impulsar el talento de mexicanos que ya se encuentran en el extranjero. Entonces, si tú ya eres un mexicano viviendo en el extranjero y quieres acercarte a la comunidad mexicana, seguramente en tu país ya existe una red global, así que te recomiendo que lo busques o nos puedes contactar. También damos mucha información o damos a conocer oportunidades o lo que se pueda hacer. En este caso estamos hablando también sobre cómo venir a Corea estudiando, con beca y todo. Hablamos también el otro día. A mí me tocó estar en esa. Hablamos sobre las vacunas del COVID. Entonces, tenemos muchos temas de información. Ahora sí que somos mexicanos para los mexicanos. Entonces, eso está muy interesante. Estamos con un proyecto que se está preparando, así que eso es directamente conmigo. Lo vamos a preparar para... Lo queremos sacar, yo creo que en abril, el proyecto que también traemos. Entonces, espero que sea de su agrado porque esto sí va enfocado para los niños. Entonces, ahí tenemos este plan y se quiere hacer para englobar a todos los mexicanos. Eso es también súper interesante. Ese es uno de los proyectos más grandes que ando. Ahora sí que estoy trabajando directamente con la mesa de la Red Proval. Entonces, ahí sí no me pagan. No recibo un sueldo. Es amor al arte y amor a nuestro querido país y a nuestra gente. Así que mi tiempo libre se lo estoy regalando a todos ustedes, chicos, aunque no lo crean. Y bueno, también por el ámbito profesional, estamos aplicando para conseguir un puesto, bueno, otro papel en otra película. Ayer hice mi audición. Entonces, crucemos los deditos. Ayer hice mi audición para la película. Y también me hablaron para un programa de televisión aquí en Corea. Que ojalá mi coreano no sea un limitante, porque ahí sí te piden un coreano paz avanzado. Pero ahí también lo estamos negociando junto con mi manager. Así que ahí andamos. Ojalá. Yo muero por verte en la tele. Yo sé que has tenido participación en la tele. Pero, pues, ya, ¿no? O sea, creo que es tu momento. Yo estoy muy feliz. Ah, ya. Me pudiera ir a Corea a verte ya. Ya sé que te había prometido ir a este año, pero, pues, COVID. Pero, bueno, espero poder ir a verte el próximo año. Cuenta con ella. Bueno, bueno. Ojalá. En cuanto puedas. Aquí tienes tu corazón. Ay, ya sé. Ya, ya, mucho amor a los de los televidentes. Ya, ¿ves? En serio. Pero está muy lejos, señores. No puedo. Al rato, ¿no? Cada cosa que va a salir. No, no, no. Muy bien. Pues, muchas gracias, Carla. Muchas gracias por unirte a Javi. Undemán por estar por acá y contar con tus historias más irreverentes en Asia Stage. Porque tu gatito también estuvo con nosotros. Mis perros, ¿ves? Te ladran de cada rato en plena entrevista. Pero, pues, espero que haya sido una de las entrevistas menos, este, convencionales que hayas tenido. Definitivamente. Ay, muchas gracias. Muy natural. Sí. Es que, ya sabes. Ya sabes. No es lo mismo estar con un reportero que te ponga nerviosa con tu amiga, la que tiene un canal de YouTube. Lo sé. Es más fácil esta. No es lo mismo estar con tu amiga, la que tiene un canal de YouTube, 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 la que tiene un canal de YouTube.